Este ejercicio nos va a proporcionar unos cuádriceps fuertes y móviles. Te doy aquí la opción con polea. Fíjate como tenemos una almohadilla en las rodillas y vamos a intentar tener la espalda lo más recta posible hasta que podamos tocar con las manos. Si este ejercicio no podemos hacerlo con las manos, como ves aquí en el vídeo, lo que vas a hacer, fíjate que el culo no toca los talones, lo que vas a hacer es intentar hacerlo con una polea como lo que has visto antes. También puedes probar con una goma doble. Acuérdate, la goma, dependiendo de lo gruesa que sea, me va a ayudar más o menos. Fíjate que aquí tengo una goma doble por cada lado, pero aquí tengo solo una goma, la he atado. Tu objetivo será que la cabeza toque el suelo. Ves poco a poco, no tengas prisa. Vamos a ir poco a poco en estos ejercicios, porque a la vez que te pones muy fuerte te puedes lesionar si no los haces bien. Ten paciencia en ellos. Cuando consigas que la cabeza toque el suelo con una goma muy gruesa, vas a ir bajando el nivel de las gomas. Fíjate en esta goma, esta ya es una goma roja. Siempre la tengo doble. Toco y subo con la fuerza del cuádriceps. Esto nos va a elongar las rodillas también mucho, las articulaciones, nos va a reforzar todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!